A veces ya te extraño Pero ya no hicimo daño Eso es algo del pasado Lo nuestro es algo del pasado A veces ya te extraño Pero ya no hicimo daño Lo nuestro es algo del pasado A veces ya te extraño Pero eso es el pasado Lo nuestro es algo del pasado Oh, Dios I just got comfortable with it And the light turned green Really, like, it was red for three hours, bro Okay, I'm gonna try again Hold on Yo te extraño Pero ya no hicimo daño Igual es algo del pasado Lo nuestro es algo del pasado I did it! Yes! Oh, man Pulling in a skirt, skirt Driving in Miami's dangerous Be careful Oh, I see someone Hello Excuse me, sir If I look for a skirt Be careful So, it's weird Let's see inside Okay, come back Okay, come back Now I get it